El pasado 27 de abril, próximo a las 6.30 de la mañana, una mujer de 40 años fue abordada por dos desconocidos en las inmediaciones de Florencia y Cicerón, en el barrio Punta Rieles. Los desconocidos se apoderaron de su mochila y de su celular e inmediatamente se dieron a la fuga. En ese instante, un móvil policial que se encontraba realizando patrullaje preventivo observó lo que ocurría y comenzó a perseguir a los autores. Estos se dirigieron a la zona marginal y comenzaron a esconderse entre las viviendas. Uno de ellos fue detenido, pero el segundo autor logró darse a la fuga. El detenido fue identificado como AISC, de 24 años, poseedor de un antecedente penal, el cual tras ser puesto a disposición de la justicia fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de rapiña especialmente agravada a la pena de 4 años y 10 meses de prisión.